La verdad es que es una apuesta de la Intendencia, la verdad le felicito, Intendente, por apostar de esta manera en este proyecto iniciado en Posadas desde la Legislatura, por el ingeniero Rovira, desde la creación de la Escuela Robótica, ya en el 2017. Y hoy Misiones, como decía Lucas, ya tiene un espacio maker en cada uno de los municipios de la provincia. Nosotros tenemos 77 espacios makers y tenemos 77 puertas para oportunidades para los misioneros. Como decía recién, esto está apuntado a conseguir un empleo y una mejor calidad de vida, que tengamos un crecimiento económico en nuestra provincia relacionada al desarrollo de tecnología local. Y en eso felicito este modelo tripartito, donde estamos conviviendo, no solo la Escuela Robótica, está también el punto digital y también está la incubadora de empresas. O sea, es la articulación para que realmente salgan las implementaciones de proyectos que queremos ver y que toda la comunidad misionera, ya sea fuera también, vean el potencial que tenemos en cuanto a lo que es desarrollo tecnológico. La industria del conocimiento es algo que en el mundo se está moviendo y que mueve la aguja de la economía. Y nosotros como misioneros tenemos esa oportunidad de potenciar y de aprovechar esta oportunidad y que podamos desarrollarnos en la parte justamente de desarrollo tecnológico local. Por eso es muy importante que los padres, las familias entiendan y que les traigan a sus chicos. Comentaron recién que 400 chicos de San Vicente o de las zonas de alrededor han venido y han pasado por el espacio maker. Y tenemos una lista de 800 preinscriptos. Así que tenemos el doble de chicos que están interesados y sean preinscriptos en la página web de la Escuela Robótica. Y que también son espacios que convivimos con el Polo Tig, el Silicon Misiones, articulamos con la Escuela Secundaria de Innovación, con la Subsecretaría de Educación Disruptiva, el Ministerio de Educación. Misiones es la única provincia del país que tiene una Subsecretaría de Educación Disruptiva. Y eso habla justamente de una política de Estado, de hacia dónde queremos ir. Cuando nosotros hacemos cambios en la educación, hacemos cambios en el futuro. Así que creo que vamos por un muy buen camino. Así que, bueno, agradezco nuevamente por la invitación. Feliz de estar hoy en este espacio. Ya estuve mirando, ya estuve bicheando y la verdad que está espectacular. Y les felicito y aprovechen este espacio y aprovechen la oportunidad que hoy el Estado Misionero está brindando para todos nosotros. Gracias.